Rudy Giuliani Rudy Giuliani insistió en que hubo fraude en las elecciones de Estados Unidos con máquinas avaladas por el régimen de Maduro y utilizadas en Argentina La semana pasada ya nos empezaste a dar un panorama de esto ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, sigue y sigue a niveles realmente impresionantes porque también siempre hay que ir atrás para poder ir a entender el mañana Smartmatic como tal es una empresa creada al hub para el asunto del referéndum revocatorio venezolano en el año 2004 para aquella oportunidad se definía un referéndum revocatorio darle continuidad o no al mandato de Hugo Chávez de acuerdo al artículo 72 del librito Risco ya empezando, esta es una de las causas de por qué esto es el librito Risco se agarra al artículo 72, es taxativo en la estupidez que dice lo que dice es una estupidez que no tiene lógica frente a la realidad electoral del momento en ejecución del mismo gracias a que no tiene lógica fue precisamente la misma oposición que solicitó un recurso de interpretación de ese artículo ante el Tribunal Supremo de Justicia que convirtió un referéndum revocatorio en un plebiscito porque básicamente es lo que dice el artículo del librito Ridículo entonces ahí viene, ya vamos a pasarnos de la parte legal y vamos a la parte técnica del fraude como hemos comentado en más de una ocasión el fraude es un pulpo, son sopo 200 tentáculos una de las partes más importantes del fraude en el caso venezolano es nuestro registro electoral nuestro registro electoral fue abultado y sobredimensionado constantemente y se llegaron a absurdos ridículos como en el año 2006 donde se decía que teníamos una población de 26 millones de habitantes y 16 millones de electores eso raya en lo antinatural pero aquí la gente lo probió pero vamos a votar con esos números la otra parte muy importante del fraude tiene que ver con todo lo que vincula a SmartMath y entonces están desde las maquinitas que como comentábamos eran unas maquinitas hechas para jueguitos de lotería está en la capacidad de bidireccionalidad de la comunicación de esas maquinitas en las múltiples plataformas de comunicación cable, inalámbrica, bluetooth open drive que tienen las maquinitas después está en la transmisión la transmisión como tal no corrió por las vías regulares hay trazas de esa en cualquier cantidad de informes y está el principal cáncer de todos que es la totalización los esquemas de totalización de votos en estos esquemas automatizados manejan este tipo de compañías y en específico SmartMath es la que brinda la mayor posibilidad del fraude porque la totalización va marcando a través de sus distintos esquemas la posibilidad real de saber en tiempo real qué es lo que está entrando cuántos votos está teniendo alguno de los candidatos y cómo completarlos de manera automática cómo complementar las necesidades de voto que se tiene sobre el candidato al cual se le quiera dar el triunfo como cada una de estas cosas en el caso venezolano todo está también sobredimensionado yo quiero colocar siempre un ejemplo base para que la gente pueda de alguna manera caer en la mentira tan impresionante que ha vivido todos estos años en el año 2004 en la primera fecha que se utiliza estos mecanismos de automatización precisamente para el referéndum revocatorio la gente salió a votar desde muy temprano y era la medianoche todavía en algunos centros de votación había gente en cola estamos hablando que para ese momento nuestro padrón electoral no superaba ni los 13 millones de habitantes ni los 13 millones de electores y para esa hora como te dije hasta la medianoche la gente estaba votando una pregunta de sí o no había dos preguntas de sí o no era todo lo que tenía que contestar la gente en aquel momento después en los otros después en los otros eventos electorales a la gente le decía que había una participación récord siempre una participación récord iba todo el país a votar las calles estaban absolutamente vacías las mesas electorales los centros electorales cerraban a las 4 de la tarde porque no tenían gente pero había participaciones récord y por supuesto le decían a la gente el gobierno tiene 7 millones de votos la oposición tiene 7 millones de votos el país está dividido y todo el mundo aplaudía esa mentira han usado a la gente como les ha dado la gana y para eso se han valido de los sistemas electrónicos que complementan y ponen la cantidad de votos que les dé la gana con una cantidad de falsos votantes que fueron inyectados durante el tiempo de cada una de estas situaciones por eso es que siempre recalcamos que si alguna misión tú sabes que aquí han habido unos programas sociales que se catalogan como misiones o cualquier acción de gobierno se cataloga como una misión si alguna misión le ha dado votos al chavismo es la misión identidad que es la que genera cédulas, pasaportes e identificaciones para poder votar esa es toda parte de esa grasa volviendo a Smartmatic Smartmatic nace de manera ad hoc en Venezuela y cruza nuestra frontera al ver el éxito que se tuvo en poder controlar un país de una manera democrática y vuelvo a voto en el caso venezolano para hacer que el éxito fuese realmente garantizado como desde el inicio se apoyó mucho en el colaboracionismo en la estructura que se viste de oposición sin tal nivel de colaboracionismo jamás se hubiesen aceptado ninguna de estas aberraciones que hemos vivido en cada uno de los shows electorales y no se hubiese aceptado ni siquiera el primer show electoral después del referéndum revocatorio pero para eso han contado con esa oposición que ha llamado al país a validar esta desgracia a vestir la democracia una y otra vez voto a voto a pesar de todo este tipo de realidades ahora vemos a muchas de esas castas asquerosas esas castas políticas comunicacional académicas del país que es una real vergüenza que como le tienen antipatía a Trump que son profundamente izquierdosos son profundamente socialistas llegan hasta señalar que aquí no hubo fraude porque en los Estados Unidos no hubo fraude y aquí llegan a mentir de manera aún más descarada para poder continuar con el proceso de mantener tanto al chavismo aquí como comenzar con el proceso formal revolucionario dentro de los Estados Unidos es increíble lo que está sucediendo y como habíamos dicho desde el inicio es un proceso que traspasaba nuestras fronteras la revolución es una sola por eso volvemos a recordar si la gente quiere algún tipo de donde fue el escándalo más grande del asunto de Smartmatic busquen información sobre aquellas elecciones en Filipinas donde estuvo Smartmatic les recuerdo la gente de Smartmatic sobrevivió porque iban a ser luchados esa es la realidad de lo que hace Smartmatic en cada país a donde llega destruir de manera democrática legal y participativa hay un señor que se me escapó el nombre un señor que fue el asistente jefe de seguridad y asistente personal de Hugo Chávez el Esmi Salazar capitán de Corvette él dijo en una declaración Chávez insistió mucho en que Smartmatic diseñara un sistema que pudiera cambiar el voto de cada votante sin ser detectado quería que el software en sí mismo funcionara de tal manera que si el votante colocaba su huella en un escáner la huella estuviera vinculada a un registro del nombre y la identidad del votante como se hubiera votado pero sin que el elector pudiera rastrear que el voto fue cambiado Smartmatic creó el software y el hardware con los resultados que pedía Chávez y así fue desde el inicio y eso era voz popular en este país hasta tal nivel que cuando se hizo la conexión adicional de lo que era el cartabuellas que fue una solicitud adicional porque nosotros tenemos una cosa que es increíblemente absurda imagínate el secreto del voto absolutamente violado cuando usted va a votar usted para poder activar la máquina de votación coloca su huella de atila para certificar que usted es el que va a ir a votar entonces la máquina se certifica este eres tú entonces tú tomas la máquina que va al lado que se acaba de prender gracias un cablecito que la comunica y allí te aparece el tarjetón electoral la boleta electoral y ahí eliges a los candidatos por los que vas a votar pero le dijeron al país que ahí escurría un fenómeno que ellos llamaron un revoltillo donde inmediatamente se perdía la identidad de quien era el que votaba y el país aceptó esa mentira la aceptó una vergüenza entonces más allá de eso por supuesto el software de más matiz que hace esa magia de ese scramble y la gente ya no sabe ahí inmediatamente a pesar de que el cablecito está pegado la máquina no sabe por quién tú estás votando este por supuesto coloca el voto a quien la máquina le dé la gana a quien tenga el interés de hacer eso mucha gente que es terriblemente bobositora que ha participado como testigos electorales estuvieron defendiendo el voto en las mesas creen que porque defendieron su voto en una escuelita y allí se hizo una auditoría y se sacaron el 50% de la caja y lo que decía el acta es la verdad lo que decía en los votos no hubo fraude no entienden la cantidad nosotros tenemos hasta centros de votos itinerantes es decir un centro de votos que abre en la mañana en un lugar en el día está en otro lado y en la tarde está en otra parte nosotros tenemos centros de votos como lo que mostró Giuliani donde hay muchos más votos que electores nosotros tenemos centros de votos donde los totales porcentuales superan el 100% entonces contuvo un lugar donde Chávez supuestamente sacó el 59% y el opositor obtuvo el 58% discúlpame yo no soy no soy buena en matemáticas pero me sobran números me sobran números y para verlo aceptado es porque te faltan neurones y eso es lo que le faltó a la vez eso le pasó a mi país y le hicieron aceptarlo entonces cuando eso está sucediendo en los Estados Unidos en mi país las ratas dicen que no eso no es un fraude aquí se vivieron cada uno de los escenarios que hoy se vivan en los Estados Unidos cada una de estas cosas sobredimensionadas los muertos en el caso del registro electoral mil dos mil personas en una vivienda este cualquier cantidad de personas exactamente con el mismo nombre el mismo día de nacimiento ubicados en el mismo centro en distintos centros electorales con un distinto número de cédula pero viviendo en esa misma casa este mira no importa la aberración que haya sido posible describirla todas fueron aplicadas en Venezuela porque eso es el fraude el fraude es ese pulpo entonces cuando se intenta identificar ah me hiciste tanta trampa con lo de aquí votó batman y votó superman por cierto aquí votaron batman y superman aquí votó batman y superman esta es la trampa que tú me hiciste no están viendo que me hiciste una trampa aún más grande en la transmisión de la data ah y cuando aquí me dices aquí votó más de 100 personas 10% de la persona no están viendo que en el momento de la transmisión no es que votaron 100 votos sino votaron mil y así cada una de las cochinadas porque así hace el fraude te asusto aquí te muestro algo por acá que es realmente evidente para que pierdas el tiempo mientras que la cochinada se hace mucho más grande por el otro por eso insistimos y es algo que siempre siempre recalco yo en lo particular hice una una declaración de principios hace unos años donde puse una objeción de conciencia a el sistema electoral venezolano en específico a la automatización e insisto en ninguna parte del proceso electoral en ninguna parte del proceso electoral desde el hecho del voto al hecho de la transmisión al hecho de la totalización debe haber ninguna parte con procesos de automatización es algo tan sencillo como eso es algo que todo país debería entenderlo para que no sea burlado de una manera tan descarada la voluntad popular si se le quiere poner algún nombre porque también es muy importante con respecto a eso cambiar los esquemas ya lo hemos conversado en otra oportunidad de cómo se manifiesta la democracia en nuestro país de esta manera tumultuaria de hacer las cosas es altamente negativa se necesitan procesos electorales de segundo grado son urgentes retomarlos después de que el país logre en algún momento retomar su futuro y su destino no estoy de acuerdo con este tipo de elecciones yo participé en mi país como fiscal de mesa cuando todavía la electrónica no estaba tan avanzada y recuerdo que se cerró la escuela ya no se votaba más la mesa mía nos retiramos a un aula y yo tomé la batuta dije bueno vamos a dividir los votos por partidos agarramos un papel una lapicera tanto 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 en una hora teníamos todo contado todo hecho el telegrama mandado y ya está porque no tenés que contar 7 millones de votos los de tu mesa no pero eso está la parte de totalización para eso se dio la parte de la totalización que el único software que tiene que existir es el software normal de una calculadora y ahí te brinda los totales como tal perdona Jenny que se me pasó por alto porque hablamos de el capital de Salazar él se encuentra en los Estados Unidos desde hace ya bastante tiempo declarando sobre distintas vinculaciones del gobierno de todo el chavismo pues en cada uno de los pasos que van desde narcotráfico a fraude electoral a tráfico de armas a todo lo propio de un proceso revolucional él estuvo bajo los servicios bajo las órdenes directas de Chávez bajo las órdenes directas de Dios de Ocabello entonces no es un tipo cualquiera aquí también eso se analiza es un tipo cualquiera es un tipo que ha estado ahí en los momentos fundamentales de cada una de estas operaciones y más vinculado a los procesos electorales también es muy importante para la gente que quiere nada más señalarlo a él no es el único militar y no es el único civil que está dando declaraciones de ese tipo lo cierto es que a medida de que se debele el fraude en los Estados Unidos es la mejor oportunidad que tiene Venezuela para recuperar la ley porque una de las cosas más importantes no solo es demostrar que durante todos estos años se ha vivido una gran mentira una gran estafa a través de los distintos fraudes electorales sino que el venezolano tiene que aprender a comprender de una buena vez que esas ratas que le hicieron a usted votar una y otra vez son cómplices de esta situación la sabían estaban totalmente conscientes de ello lo empujaron a usted una y otra vez a que le vistiera de democracia esta desgracia una y otra vez con el mayor descaro y ahora hoy ponen toda una vocería a intentar burlarse del presidente Trump y intentar burlarse de los poderosos de de por imponer la ley y la justicia frente a tan descarado fraude es impresionante el país tiene hoy en día sin duda la oportunidad de comprender quiénes son todos dónde está la idea dónde está el mensaje para terminar de comprender la importancia de dejarlos todos atrás a los que nos trajeron aquí y a los que nos mantienen aquí todos atrás si Venezuela quiere futuro este capitán de Corbeta Salazar está en Estados Unidos desde 2014 protegido por Washington y es el militar activo de mayor rango que rompe con el chavismo para revelar actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico de la alta cúpula chavista o sea no sólo es el tema de Smartmatic hay un punto que hay que sumarle a eso militar activo de alto rango conocido público sí sí claro porque no creo que sea el único por supuesto que no entonces lo que pasa es que si hay algo que ha demostrado la administración en cada una de estas cosas es no soltar todo de una vez sino dejar que se equivoquen entonces lo vimos con el caso de la colusión rusa lo vimos con el impeachment lo vimos muchísimo con el caso del juez Kavanaugh que yo creo que la gente debería abrir los ojos para que vean el descaro la salvajada del comportamiento de los demócratas la mentira de una manera tan burda y asquerosa este y qué fácil fue desmontarlo y mostrar la verdad entonces mientras tanto un gentillo pisó alteraron su credibilidad y mucha gente va llevándose en cuenta entonces esa suma de mentiras en el momento que se crecen las verdades va a pasar en una factura muy 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 alta una factura realmente peligrosa y delicada para el manejo de hasta la misma gobernabilidad de los Estados Unidos que estamos hablando de de que el bipartidismo va a sufrir una factura porque uno de los miembros de la factura del bipartidismo se va a desordenar si creo que todavía no tomamos conciencia en Estados Unidos de lo que se viene no creo que sea fácil pero es necesario es necesario y es muy necesario que suceda para poder poner orden en cada uno de los países que han sido víctimas de procesos similares de esta conjunción de males en el caso venezolano en esta operación de este gobierno comunista de izquierda carnívora y de esta oposición socialista de izquierda vegetariana que han mantenido al país en esta situación alejados de la verdad y sumidos en la mentira y en el proceso de destrucción ese proceso de destrucción que vive Venezuela ha sido constantemente banalizado y es muy importante que tengamos noción de esa palabra la banalización aquí todo ha sido constantemente banalizado aquí se banalizó el carácter ideológico del proceso se banalizó el carácter criminal del proceso y se banaliza aún lo que se ha hecho con el dinero de Venezuela mira varias veces lo hemos repetido el caso venezolano es el robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad para explicarlo lo repetimos más de una ocasión hay que multiplicar que lo que se extrajo de Venezuela que ni siquiera llegó a la gran mayoría ni siquiera entró en las cuentas formales de Venezuela solo se puede sacar multiplicando por decenas los planes Marshall entonces quien crea que ese robo es lo que está en palacetes en bodas en cuentas que aparecen por allí no entiende que son miles de millones de dólares dispuestos para hacer el mal para darle contribución al proceso revolucionario que hemos visto que ha tomado Latinoamérica que ha tomado Latinoamérica y que está penetrando a los Estados Unidos eso también se banaliza no se quiere entender y por eso es que es fundamental recordar otra frase de la que siempre he sentido si usted entiende cuánto vale Venezuela logrará comprender el tamaño de la tradición solo quien entiende cuánto vale Venezuela podrá lograrlo comprender Venezuela es un poder extraordinario y lo que nosotros vivimos con el ingreso tan increíble por excedente de precio petrolero durante casi 10 años eso está siendo usado ha sido usado para esto lo que usted está viendo a nivel global y eso el país lo niega y lo banaliza y se pierde en la mente estúpida profundamente estúpida de la dirigencia comunicacional venezolana son terriblemente dañinos y están allí para seguir haciendo daño por eso el venezolano tiene que aprender a entender que hay una gran cantidad de generadores de opinión que lo único que buscan es adormecer banalizar estupidizar y mantener la población sumamente infantilizada hay que despertar lo que molesta es que hablando del petróleo dicen que ahora el petróleo está por el suelo cuando Chávez lo tenía Chávez recibió una PDVSA floreciente y la destruyó pero no me pueden decir que en la época de Chávez todo era genial no y más allá de PDVSA funcionando y la destruyó es lo que estaba sucediendo en el mundo para el momento porque lo que se vivió no solo la capacidad de producción de PDVSA si la capacidad de producción de PDVSA se hubiese mantenido funcionando nosotros en el año 2006 hubiésemos con una capacidad de exportación sobre los 6 millones de barriles al día eso simplemente es increíble nada de eso lo tenemos a esos números no se llegan porque Chávez lo destruyó todo si eso no hubiésemos tenido con ese margen de precio y bueno simplemente no es multiplicar los planes de la marcha por docena sino multiplicarlo por ciento por qué qué es lo que sucede con respecto a eso y a la industria petrolera y hay algo muy importante que tocar con esa realidad hemos hablado ya varias veces sobre la ley anti bloqueo la hemos calificado como una ley habitante con asteroides con asteroides perdón con asteroides que viene a generar de manera legal la entrega por partes de Venezuela por fin hubo un par de quejas por parte de estas ridículas que llaman asamblea nacional al respecto y entonces entre las quejas no me acuerdo quién hizo y remarcó remarcó algo que hemos hablado de una vez que es el anonimato de las transacciones dentro de las cochinadas que están dentro de la ley anti bloqueo está el hecho sobre todo lo referente al área petrolera debido a las sanciones hacer negociaciones anónimas nadie debe saber a quién se le vendió qué ni siquiera qué se pagó por qué ni dónde están los reales cuál fue el destino cuál es la función y eso es ley entonces si la gente entendiese por un solo segundo la realidad que está sucediendo de verdad con Venezuela se asustaría pero no no puede porque todo se banaliza en el país todo se ridiculiza gracias a nuestros generadores opinión que siguen contando con el afecto de la población es grave nuestra situación realmente preocupante es que molesta molesta leer que cuando Chávez llegó al gobierno Venezuela producía 3.5 millones de barriles diarios y después 339 mil y ahora casi nada a pesar de que Maduro prometió toda la gasolina que Venezuela la necesite y la refinería El Palito volvió a ponerse en marcha y al ratito la volvieron a parar por problemas eléctricos entonces ¿qué está prometiendo? perdón él promete ¿quién le puede creer? eso no tiene más mínima importancia igual que creerle a cualquier estructura política del país es absolutamente ridículo mira Chávez tenía que destruir a Venezuela para destruirlo destruyes el motor destruyes a PDVSA este con el pito hiciste lo que hiciste después pusiste al guerrillero comunista Rodríguez Araque Rodríguez Araque siempre ha estado vinculado a la energía en este país también acabó con el sistema eléctrico pero ya lo hacía cuando era guerrillero porque su oficialidad era volar las torres eléctricas del sistema interconectado nacional Rodríguez Araque fue el director el primer director de la revista del foro de Sao Paulo para la gente que siguió analizando no, esto no forma parte de un espectro y hay un ningún extramado internacional del mismo ridículos estúpidos daño han hecho y seguirán haciendo daño hasta que el país no sienta profundo desprecio de su personaje entonces el asunto es que toda esa estructura Chávez la edificó muy bien después puso como como guinda a Rafael Ramírez a Rafael Ramírez para que terminara de destrozar la máquina la fuerza de Venezuela que se expresaba a través de PDVS y